Música Que no se metan a páginas inadecuadas para no correr ningún tipo de peligro Y en la página de Facebook no aceptar solicitudes a personas que uno no conoce No publicar todo sobre nosotros, primero, segundo, no exponer a nuestra familia Ni tampoco exponer nuestra seguridad No aceptar cualquier tipo de solicitud, solo las personas a las cuales usted conozca y les tenga confianza Con la supervisión de los padres, porque ellos no se pueden dar cuenta de lo que estamos pasando Mis papás están pendientes de lo que hago Y también, si alguien me habla y es una persona que no conozco, no la acepto Música 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 Música